...que se llama Jaume Neboa, viene procedente de Manchester City. El año pasado, como sabéis, estuvo cedido en el Real Oviedo. Y estamos a vuestra entera disposición. Sí, porque él no habla bien castellano. Primero, un poco cómo se siente en Soria de Arnomancia, en las primeras zonas. ¿Cómo se siente el entrenamiento en Soria? Sí, es bueno conocer a los jugadores, los entrenadores y el equipo. Me siento muy bien hoy. Me acercan muy bien y me hace sentir más confortable en el entrenamiento. Que la han recibido muy bien, tanto de los compañeros como el ministro del cuerpo técnico y que hoy todo muy bien. ¿Qué espera aportar a Arnomancia? ¿Qué vas a dar a Arnomancia? Me daré lo mejor, trabajo muy fuerte, entreno muy fuerte y hago lo mejor para la equipo, para la gente. Y hago una. Aportar al equipo, dará lo mejor que tiene, sus condiciones, su calidad y sobre todo trabajo. Y bueno, lo que te digo, aportar sobre todo al conjunto del equipo. ¿Cómo se define en el comer jugador? ¿Cómo se define en el comer jugador? Yo puedo jugar con el jugador, con mis pies, con el jugador, con el jugador, con los jugadores. Y luego jugar con el jugador, con el jugador, con el jugador. Y luego jugar con el jugador. Es una jugadora rápida, bueno con el balón, bueno uno contra uno. Le gusta asociarse, poner centros, tiene desborde. Y si puedes, pues contribuir con vosotros. ¿Qué le parece la segunda división? ¿Cómo valorar el fútbol español? ¿Cómo se define en el club español? Yo me he dejado en el jugador. Es muy bien, porque era mi primera vez en España. En España. Y luego fui adaptando a lo largo de todo, step-by-step. Y luego me he visto muy buenos juegos. Y mi primera vez, que hice un juego y algunos juegos fue bien. Pero yo me he aprendido cada y cada uno de los jugadores. Así que eso me ayudó muy bien como jugador. Dice que fue una experiencia buena, que era su primer año, que era el inicio en un fútbol diferente, pero que se adaptó bien, trabajó bien y jugó buenos partidos. ¿Por qué en Numancia y qué objetivo quiere conseguir aquí en Numancia? ¿Por qué viste aquí? ¿Cuál fue tu objetivo? Yo vine aquí porque este club es uno de los mejores clubes en España, en la 2ª División. Estoy muy contento de venir aquí, los apoyarlos y cómo jugaron. Me ayudará a desarrollar, a aprender mucho como jugador. Para que siga en el futuro, para ayudar al equipo. Estoy muy contento de venir aquí. Creo que es uno de los mejores equipos de 2ª División. Y sobre todo para él, para seguir creciendo, jugar. Sabe que es joven y necesita progresar. Y creo que está en el mejor sitio. ¿Qué le ha dicho el míster en el primer día y los compañeros? ¿Qué le ha dicho el equipo? ¿Qué le ha dicho a ti? ¿Algo especial? Lo que le ha dicho es que soy parte de ellos. Es mi casa, me siento confortable. Tengo que trabajar, ser yo mismo y verlos como hermanos. Tengo que trabajar juntos y obtener los resultados que necesito. Como club y todos. Que trabaje duro, que será uno más. Y en pocas palabras, que aquí está con gente muy tranquila. Que va a ser una piña y que progrese en su futuro. ¿Qué nos vamos a llevar? Bueno, lo que él más o menos ha definido. Velocidad, chispa, descargo. Y creo que es un punto, una alternativa que quizá no teníamos en el equipo. Y que nos tiene que sumar y aportar. Es un partido de su palaverencia, nos puede venir muy bien. Y en esa banda derecha, aunque sea zurdo, creo que nos da más competencia, más recursos y que está claro que es joven, que tiene que progresar. Creo que tiene que encontrar aquí la tranquilidad y la estabilidad para ir progresando con su edad. Y que tenemos confianza que así ocurra. Entrando en otro tema, se ha hablado mucho este año, del gran año que realiza Héctor Fernández en segunda división. No sé si existe alguna posibilidad de salida. Si Héctor Fernández está confirmando al 100% en Numancia. El fútbol no puede confirmar al 100% nada, porque encima hay cláusulas. Está claro que para mí ha sido el mejor portero de segunda división, como lo ha demostrado con Creces. Y gran parte de que el equipo haya hecho una gran temporada ha sido por su rendimiento. Y el mercado está abierto, siempre lo he dicho, para entradas y para salidas. Está claro que es un jugador que ha llamado la atención y que puede haber equipos que se planteen su fichaje. ¿Puede haber alguna otra posible salida? ¿A parte de la de Torrice? Sí. Bueno, ya te digo que ahora ha empezado la pretemporada. El míster conocerá más in situ en el día a día a los jugadores y puede haber situaciones que no estén tan claras debido a que el míster no lo vea tan claro o no lo veamos tan claro, que ahora vamos de la mano. ¿Concretamente en el centro del campo hay un número importante de jugadores? ¿Son polivalentes? ¿Se pueden ocupar varias posibilidades? Por eso te digo, hay mucha polivalencia. Puedes pensar en Alberto Escasio y Gregor de pivotes pero de centrales. Puede haber interiores que pueden ser dobles pivotes. Yo creo que lo normal siempre lo he comentado. Nuestra manera en el fútbol es de ciertos puestos muy específicos, una polivalencia que nos den distintas maneras de jugar, de rendimientos, de recursos y en ese caso, en el medio campo puedes pensar que hay gente pero también a lo mejor en el tema de centrales también hay gente, depende de cómo consideres a Alberto Escasio o a Gregor. Ya veremos, ya te digo que creo que tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos mucha ilusión, gente con hambre, con ganas y a partir de cómo vaya transcurriendo las semanas pues iremos tomando decisiones. ¿Viene a ocupar esa posición de extremo diestro que ha ocupado en varios partidos de esta pasada temporada Dani Nieto? ¿No sé si la intención de momento se espera con él? ¿Va a tener ficha del equipo o tenéis que tener un poquito de paciencia y esperar? Bueno, desgraciadamente a Dani tenemos que esperarle porque ha estado, ha salido recientemente y está en plena inicio de una recuperación larga y dura, ¿no? Entonces, con la niña Tío Castanero no podemos en principio pensar. Él viene a suplir, te diría más, a Pablo Balcarce que juega manda derecha, pero bueno, en esa situación tenemos el recurso de Nacho, tenemos ahora el recurso de Yeboa, tenemos el recurso que puede jugar hasta Fran Villalba también, puede jugar Alain Omar que es a pierna cambiada, Unai puede adelantar, posición, en todas las posiciones creo que tenemos diferentes alternativas, depende de lo que pensemos para ese partido, para el rival, para todo y estados de forma. Gracias. 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 Gracias.